Con palabras de agradecimiento por la labor loable que ejerce el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, el presidente Iván Duque, en compañía del viceministro del Interior, Diego Palacio, hizo entrega de un camión cisterna a los socorristas. El evento se realizó en la emblemática Plaza Alfonso López de Valledupar. Es un verdadero honor para mí estar en Valledupar y estar en esta plaza histórica, emblemática, la plaza Alfonso López. Le rendimos además tributo especial al expresidente Alfonso López Miquelsen, quien fuera también gobernador de este departamento y canciller de la República, y sobre todo un hombre de gran sensibilidad por lo cultural, por lo social. Yo quiero, en primer lugar, rendirle aquí un homenaje a Ogedes, hoy lo extrañamos, un bombero ejemplar, su esposa, está aquí a mi lado, y le decía a ella cuánto le agradecemos a Ogedes, alcalde y gobernador, y cuánto le agradecemos a todos los bomberos de Colombia. Los bomberos todos sabemos que siempre están ahí para ayudar, pero lo cierto es que ningún bombero descansó en medio de esta pandemia. Todo lo contrario, no solamente estaban cumpliendo con sus actividades bomberiles, charles, sino que estaban también atendiendo muchos otros requerimientos de la sociedad. Ogedes no está con nosotros hoy, pero sabemos que está desde el cielo acompañando a su familia, y hoy, cuando estamos entregando esta nueva infraestructura, un nuevo camión cisterna para la ciudad de Valledupar, y estamos entregando también otra infraestructura también importante para Curumaní, nosotros sabemos que con eso estamos salvando vidas. Yo quiero agradecerle al viceministro del Interior, Daniel Palacios, por su apego y su solidaridad con el Cuerpo de Bomberos, y por traer esta infraestructura, y agradecerle a usted, Charles, nuestro director nacional de bomberos. Estuvimos hace pocos días en la ciudad de Cali, visitando la Academia Nacional de Bomberos de Colombia. No la ha visitado un presidente desde 1958. Yo la visito porque sé a conciencia lo que significa el servicio de los bomberos en nuestro país. Y a todos ustedes, hombres y mujeres, que dan sus vidas para proteger a otros, como lo hizo Eugedes, que sufrió por el COVID, y el COVID lo sacó de este mundo terrenal. Pero sabemos que estuvo siempre cumpliendo el deber para salvar vidas y para entregarse por los demás. Que viva nuestro Cuerpo de Bomberos de Colombia, que viva nuestro Cuerpo de Bomberos de Valledupar, que viva nuestro Cuerpo de Bomberos de Curumaní, y le pido, Charles, entonces, que proceda usted a entregar las llaves de esta nueva infraestructura. Muchísimas, muchísimas gracias. En total, fueron dos vehículos que fueron entregados, uno para Valledupar y otro para Curumaní. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.